Bueno, acá me dicen las chicas del ex Solominas, Paula Janssen, por acá Claudia Cortález y por acá Vicky Farga. Bueno, Francisco por eso se llama el ex Solominas, porque él es varón. Bueno, mi pregunta, mi pregunta, ¿cómo va la lectura de 25 noches de insomnio? Bárbara, me encantó. ¿Cuál te gusta más? Papilla. Papilla gana por goleada, hasta ahora. Bueno, yo estoy entre dos, el de El Barrilete Asesino y el de Kennedy. Se titula El Cerebro de Kennedy, uno es El Cerebro de Kennedy y el otro es El Rayo de la Muerte de la Luna de Mel, que ya lo van eligiendo Lucas López, Juan Bautista, Petrini. ¿Vos? ¿Y ustedes qué les parece? A mí me gustó Papilla también, por ahora. ¿Papilla también? A mí también, por ahora. Por la mierda. El de la bruja, ¿cuál es el del colegio? El de la bruja, exactamente. Esa me encantó. Esa es muy políticamente correcta, ¿no? No, me encantó. Bueno, muchachos, ya ven que están las opiniones, están tirándose para el lado de Papilla. A mí me gusta mucho el que dijo también Francisco, El Rayo de la Muerte de la Luna de Mir. Traigan, digamos, su libro al taller, así se lo firmo, dedicado. Vengan a buscarlo, cómprenlo. La segunda semana de diciembre lo tenemos en librerías. Chau. No se olviden, hasta pronto. Veinticinco, noche y noche.